Bien, estamos un poco con calorete. ¿Con calorete? Con calorete. Qué lindo, que le vamos a expresión. No hay día que no pise alguien que no esté a punto de pisar a alguien en la bicicena. ¿Y por qué? Porque la gente es muy despistada, muy distraída. O sea, vos no tenés nada que ver con esto, decís. No, no, sí, de hecho no piso a nadie. O sea, como tan atento voy. Estás bien de frenos. Estoy muy bien, no solo de frenos. ¡Ah! No, 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 no. Esos tetos de hombre. Ahora me tengo que tapar. No, no, eres linda. El Grish que siente en este momento, Moira, no lo puede congeriar. Para la gente que no está mirando. Hay como un tabú hacia las tetas masculinas. Se agarró las tetas, básicamente. Sí, se agarró los tetos de hombre. Los tetones. Hay como un tabú hacia las tetas masculinas. Claro. Hay que visibilizarlo, chabón. Tendremos que tener un día, ¿no? El día de la visibilidad de las tetas masculinas. Darío R, bueno, les falta eso. Yo recuerdo... Nos falta un día. Les falta un día. La primera reunión que tuvimos con el señor Federico Simonetti, conductor de este programa. ¿Hablaron de esto? No, nos mostramos las tetas. ¿En serio? Sí. No recuerdo, pero me parece muy hermoso. Boludo, ¿en serio? Creo que hicimos un ritual. Si hicimos un ritual, nos golpeamos los pezones a través de nuestras cámaras web. Hicimos eso. Sí, va la teta. ¿Dónde quedó el pezón? Fue muy... En la teta, hermano. Los hermanos. Los hermanos. Imaginate que con Rufo vamos a tener por lo menos 20 años de trabajo juntos. O es tetilla. No, tetas. ¿Por qué le bajas el precio? Perdón, yo se lo pregunto. No se sabe para qué sirve, ¿no? Yo se le planteé el debate. No digo que... Algo que no se sabe. Qué dolor para... Ni siquiera pueden... No, se dice que en un momento tenían glándulas mamarias ustedes. Y se perdieron. Pero claro, han evolucionado un poco. Era mucho laburo, ¿no? Mucho laburo. Tanto la patrona. Tanto la patrona para eso. Han evolucionado bárbaro. Es raro ahora que lo decís, es verdad. ¿Para qué están los pezones? Bueno, también puede ser por la persona erógena. Hay muchas cosas que están básicamente para que cojamos. Pero la zona erógena quizás es una consecuencia cultural. Está bien averiguar para qué. Puede ser. No sé si habías, pero yo me saqué un 8 ayer. O sea, puedo hablar de cosas. De cualquier cosa. ¿No usaste la palabra? No, no, no. Porque todavía no lo empecé a analizar. Ah, ok, ok. No, eso es cierto. Pasa que hay gente que tiene zona erógena en otros lugares. En las palmas de las manos. Qué hermoso lo que decís. Él es, tiene muchas manitas. ¿Sabés dónde tengo yo zona erógena? En el corazón. En el cerebro, ¿no? Porque a mí me enamora la cabeza de alguien, el cerebro. A mí me enamora lo de adentro. Los chinchulines. El órgano, por ejemplo. El órgano. El órgano interno. Ah, pero ¿cómo no ha hecho la sangre por ahí? Qué feo, ¿no? Te tocan el páncreas así. Igual, ¿cómo hacés para que te toquen el páncreas? ¿Cuál es tu? Por ahí es mi zona erógena en el páncreas y no me enteré. No, no, por eso. Te pueden llegar a tocar, ¿cómo se llama? La próstata. Así. Próstata, sí. A mí una vez me pasó que estaba jugando al fútbol y tuve un orgasmo. Corriendo. ¿Posta? Sí. ¿Cómo fue? Esto va a rir, me parece. En realidad no lo tuve porque paré antes, porque me di cuenta que me iba a pasar. Me desconcertó muchísimo y averigüé en internet.com. Red de redes. Red de redes. Hoy es el día de internet. Hoy es el día de internet. Y también que estamos visibilizando las tetas de hombres el día en contra del odio a las personas LGTBIQ+. Sí, pero hoy estamos con nuestra agenda más importante. Siempre muy acertados nosotros. Sí, siempre. Bueno, y averigüé en internet.com. Y es re normal, chiquis, les quería contar, porque los abdominales bajos, cuando trabajan mucho, tocan como una parte del clítoris. Ah, igual. En personas con clítoris. O sea, tuviste un orgasmo mientras jugabas al fútbol, podés hacer una nota de bielsa. ¡Deportes! Deportes y género y diversidades también. Claro. Estás para un clickbait. Para un clickbait. Sí, esto me pasó. Es la primera vez que lo cuento públicamente. Ahora que lo pienso, no sé si está tan bueno contarlo. No, creo que lo habías contado. No sé, me chupo un huevo. Igual, ¿qué me importa? Pero por un efecto de los músculos abdominales. Sí. Sí, sí, sí. Pero qué raro corriendo, ¿no? Porque por ahí no trabajan tanto. ¿Haciendo abdominales? ¿Nunca te pasó? No, no hago abdominales. Los odio. Claro. ¿Cuándo vas? Ahora, por ahí descubrí su mundo. Entonces, hago toda la mañana. No, no, los abdominales son una mierda. Sí. Dejame de joder. Es el peor ejercicio. ¿Qué es esa mierda? Para mí el peor es flexiones de brazos. Yo, en ese... A mí eso me gusta. Un patán. Me hace sentir que puedo sostenerme a mí misma y eso me da mucha seguridad. Mucha... Sí. No, a mí me gusta. Strong in the bone of the bone. Yes, yes. Yes, yes. ¿Cómo se dice aquí? Fuerte. Fuerte, mujer. La Samo. Argentina. Argentina. Rosario. ¿Qué? Rosario. Yo creo que tenía algo para contar. Y bueno. Ah, bueno. Venimos con... El de Pío Cris. No, venimos de hacer una merienda con Elisa. Sí, con una merienda. Porque nos juntamos... Mi mamá macrobiótica le manda un abrazo. Un abrazo a la mamá macrobiótica. Macrobiótica. Hicimos un gran... Panchitos. Comimos panchitos. Acá en... Dos panchitos. Los panchitos a las cinco de la tarde. Dos así, cortitos, panchinos. Así que les pedimos disculpas. Si hay eructos. Y sienten, claro. Si sienten un... Con gaseosa encima. Con gaseosa. Lindo. Panchito con gaseosa. Con pomelos y tónica. Tónica. Lindo que están contando. Igual no cae mal el panchito. O sea, que me preguntan, les cuento que me pedí dos panchitos. Sí, los dos no pedí mal. Uno alemán y otro... ¿Qué tenía el alemán? El alemán tenía chucrut. Bien alemán. Tenía pepinillos, típico de allá de la zona. Y mostaza y algo más que ya no me acuerdo. Todo de allá. Y después me pedí un típico brasilero. ¿Cómo es el de allá? Que tenía en choclo. Todo de allá. Y después me pedí un típico brasilero. ¿Cómo es el de allá? Que tenía en choclo, picles. Prango. Choclo, picles, papas, pie y ketchup. Típico de allá. Molio. Molio. Yo me pedí el italiano. Sí. Qué bueno, está bien un homenaje. La Comunicación tiene un panchito de quiles. Acá la ves, de kiosco. Sí, o sea, no es una panchería. Yo hice honor a mi tradición italiana. Odio las tarantelas. Tengo que blanquear esto con Pepe porque ya no sé qué carácter. ¿Cómo decís eso, hermano? Si te odias algo, Pepe te lo va a poner más. Sí. Es más, hay que decirle me gusta. No es la secundaria, Pepe. No es la secundaria. Es una cosa no... Me tenés que decir, me gusta. Es más malo. No basta. Me gusta la tarantela y no la va a poner. Es un malvado. Es un malvado. Bueno. ¿Y qué te quedan con el panchito? Si estamos en panchones. Porque uno fue el italiano. Sí. Panchito italiano. ¿Y el otro? ¿Y el otro cuál era? ¿Francés? Francés. Francés, que tenía mostaza de Dijon. Sí. ¿Mostaza de qué? Dijon. No, mostaza casera que hacen ahí en... Tienen unos frascos gigantes. No, pero era de Dijon. Cuéntanos un poco qué era. ¿Panchito? Sí. El gringo se llama. Está acá en la valle y me hay un puf. Ah, ok. ¿Y es común? Y es común. Hace 40 años está el gringo. Sí. Tiene. Las historias que tiene el gringo ahí. ¿Sabes? ¿Tiene opción vegana? Realmente no tiene opción vegana y... Menos mal. Es un más feo de los panchos. Mientras que... Qué rico los panchos, por favor. Pará, listo. Un más feo de los panchos de tofu, dije. ¿Qué pasa? Ah. Para mí saben muy parecidos los panchos veganos a los no veganos. No es común y no me di cuenta. Todos tienen alta cantidad de soja. Todos tienen alta cantidad de soja. El pancho, salvo que sea la italiana, viste, se me sale la alemana que tiene tipo el first, el resto es todo soja. La bienísima de todo soja. Como en nuestro país. Como en nuestro país. ¿Por qué tú dices esto soja? Esto soja. ¿Qué pasa? ¿Cómo te gusta el panchito? En su momento siempre con queso. Con queso, sí o sí. Con queso. El pan en general para mí es muy clave. Es muy clave porque yo a mí el pan ese de pancho tradicional, ese que venden en el supermercado, viste, el pan de pancho no me gusta una mierda. El pan de pancho está mullido. Porque en general me gusta como más húmedo. Sí, mullido. Ahí está. Bueno, pero muchas veces viene seco, ahí ya es un bajón. Sí, en el super viene seco. El pan de pancho seco es un bajón. El pan de cumpleanito infantil, viste, ese es un bajón. A ese lo zafás un poco tostándolo, me parece. Pero hay cambio de categoría. Sí. Porque en vez de mullido es duro. Un poquitito lo tenés que tostar. Apenitas. Sacarle la humedad. Un brillado de un lado. Eso. Y bueno, ¿y queso? La lluvia de papas me parece. Para, queso arriba, no ese que tenía queso adentro, ¿se acuerdan? No, no, ese malísimo, malísimo. Y que son, bienísimas con queso, son... A mí me gusta mucho la salsa tártara. ¿Ubican? Sí. Esa que tiene un pepinillo, cosita. Sí. Todo lo que están diciendo lo tiene la gran marca Benidorm. Es la que tiene el parmesano, que me gusta a mí, a mí el panchito me gusta con parmesano. Y como vos... Echa con quesos seleccionados, ¿no? De Parma. De quesos seleccionados. De la Toscana. Este queso de la Toscana, oh, mirá. Y directo al envase de Benidorm. Y cuando le puse a hacer una crema y le van poniendo saborizante y colorante, así... Benidorm es nombre de cosa para dormir, una pastilla para dormir. Conozco Benidorm. ¿En serio? ¿Qué es? ¿La localidad de Benidorm? En España. En España. Joder. Wow. Hice una función en Benidorm. Buena. Y se agarraron a piñas unos portugueses y unos ingleses porque son como... Benidorm es como si fuera una mar de plata de los ochenta españolas. Excelente. Wow. Fue abajo, viste un balinario que fue abajo. ¿Y hay panchitos? Hay panchitos, hay panchitos. Pero hay también muchos turistas de bajos ingresos de Alemania y de... Y se toman tres birros y se ponen repicantes. Entonces, tan repicantes, 24 por 7, así... Y hay cosas... Shows en inglés, este... Mirá que bien. ¿La magia de Benidorm? No, no, pero hay shows en inglés directamente, hay como mucha gente así. Y se cagaron a piñas unos portugueses y unos ingleses. La magia de Benidorm es que la cadena de frío no existe, ¿vieron? No existe. Sí, no existe. Es como que no hay reglas de bromatología. Se llama cadena de conservantes, se llama, ¿no? No, es que el tiempo pasa de otra manera. Industria argentina. Industria argentina. No entiendo. Es propuesta de... A mí me encanta, ¿eh? A mí la Benidorm de parmesano me vuelve loco. Sí. Yo tengo una muy buena consigna. Tenés que ser muy valiente. Y es con qué... Tengo el frasco en casa, vos. Con qué... Aderezo comes cada una de las cosas, porque también está... Sí. Y esto puede ser vegano o no vegano, lo que sea. Pancho, yo tengo muy claro, Pancho, hamburguesa, milanesa, cada una va con un aderezo distinto. Ah, o sea, universo aderezo decís hoy. Sí. Yo iba a proponer universo Panchito, pero... ¿Qué has estado diciendo? Medio amplio. Pero sí hay aderezos por ahí que... Yo amo todos los aderezos. Yo siento que para... Sí, ponemos universo aderezo, quemamos muchas naves. Puede ser. Para mí hay que sexualizar... Y es que tenemos programas todos los días, hay que hacer contenido todos los días. Ya ya tenemos una. Ya ya tenemos. Ahí tenemos la de... ¿Qué onda tu censo? ¿Qué onda el censo? Eso. ¿Qué onda el censo? Hola, amigos. No, mañana es cuántos somos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Era la polla, la polla de... El progen. El progen, claro, el pronóstico de cuánta gente vive en la región. La polla de la gente. Exacto, la polla de la gente. Y mañana yo quiero comprometer a Moira Mema al aire a que nos haga un curso de iniciación a Bad Bunny. A Bad Bunny, dale. Muy nacional y muy rock. Sí, muy nacional. Muy nacional el censo. Y popular. Muy festejado por este conductor. Y al fin Bad Bunny lo que está haciendo. Bad Bunny, baby. ¿Qué consigna? Panchitos. A mí me parece... Panchito favorito. Muy amplio, sí. No, o sea, ¿qué le ponés? Démosle más vueltas, no hay por qué resolverlo ya, pero vamos en el universo. Por ejemplo, yo pensaba, ¿qué salsas creen que faltan? Vos que sos cociner, sobre todo. En la vida o en Argentina. No pensaste así como falta que se... Por ejemplo, yo creo que uno de los problemas que hay en Argentina es que la cerveza te la dan caliente. Sí. En general, gastronómicamente. ¿No? Ese es un problema endémico. Sí. Es problema. A nivel salsa. ¿Qué salsas crees que no se trabajan tanto y se deberían trabajar? Chimichurri. Yo creo que estamos llegando al punto de agotamiento de la Lioli. No. Opa. Hay un punto de agotamiento de la Lioli, va a llegar, eso va a llegar. Sí. Va a llegar, pero recién empieza. Recién estamos arrancando. Pero va... No. Sí, vos. No. ¿Hace cuánto que se usa la Lioli? Hace cinco años. Diez años sin parar. Diez años. Hace un montón. Hace un montón. Es una ruta que tiene cientos de miles de años. Pero es muy de Palermo, dicho. Es rico, es rico. Se empezó a popularizar en los últimos tres, cuatro para mí. Puede ser. Así de como... Para mí otra cosa que hay que hacer la mierda cuando se lleven el Alioli y que vayan detrás del Alioli los nachos. Terminemos con la mentira de los nachos. A mí me gusta. Yo quiero acá visibilizar. Los mexicanos coman como el horto, es una cosa. No comen mal los mexicanos. Pero los nachos son una mierda. No son una mierda. ¿No te gusta dipear? A mí la cosa es dipear. Con el guacamole está bien. Calpea con una papa frita. Le rompe el horto. Con el horto muchas veces la papa frita. Pero las dos cosas. Depende del día. Quiero visibilizar a la mayo oliva. No, bueno. Me pongo de pie y aplaudo. Pero bueno, mayo oliva. Boludo. Es lo mejor que nos sucedió. ¿Le podemos mandar un mensaje a mayo oliva? A la gente de mayo oliva. Es increíble. En el país que tenemos. Tenemos mal aceite de oliva, pero buena mayo oliva. Es increíble. Solo alegría. Solo alegría. Qué orgullo. Es impresionante. ¿Qué le inventó? Clemen, ¿podemos buscar el teléfono de acá? ¿El teléfono del dueño de mayo oliva? ¿Para hacer una entrevista? O a Benidorm. O a Benidorm. Yo a Benidorm. Seguramente es de ese pueblo de España. Se vinieron acá y empezaron a hacer mayonesas. Eso, quiero la historia de mayo oliva y Benidorm. Gracias, producción. ¿Googleá? El chico 8. No, boludo, pero yo soy de otra época. Yo soy de la época donde te sientás, mirás a los ojos y le preguntás las cosas con la boca. ¿Cómo se llama la prensa del dueño? La boca. No hay internet. Hablen entre ustedes. No hay wifi, no es internet. No siempre hay. Es que el wifi usa internet. El wifi es una manera de sacar internet invisible. Feliz día de internet. ¿Quién inventó la mayoría? Feliz día. No, no quiero leerlo. AGD. ¿Qué vamos a hacer? Ya te querés enterar la verdad. Milever seguro, los hijos de Utah. Quiero hablar con el tipo, le quiero decir, cocheme. Es un Milever, es una multinacional. ¿Vos qué te imaginas que hay un tipo revolviendo un tacho? Un abuelito. Oh, esto le gustará. Hay un gran mortero. Él se imagina a un señor que se le ocurre en una casita chiquitita en el medio de Córdoba capital. Vienen los nietos. Abuelo, abuelo, vamos a jugar. Dice, no, hijos, estoy terminando la Mayoliva. El lote, el lote 2023. La descubrí una vez que había sobrado un montón de aceitunas. Y tenía un montón de aceitunas y no sabía qué hacer. Y me sobraron aceitunas y huevos y empezaba el invierno. Y huevos. Yo siento que es por acá. Tenemos que crear la historia mística de Mayoliva. Está la historia de la mayonesa, ¿vieron? Que no me acuerdo. O la del dulce de leche que estaban los próceres que se quedaron ahí regolviendo. Tengo una espectacular. La esposa de rosas. Tengo una espectacular. Una hipótesis espectacular. Contame. Gallinas alimentadas aceitunas. ¿Cómo la ven? Creo que es quiz de gallinas. Vamos a terminar no gustando. Son los mismos creadores del Mayopollo. ¿Qué es el Mayopollo? No, Mayopollo, perdón, Pollo Oliva. Pollo Oliva. Qué estúpido. Pero el Pollo Oliva, sí. ¿Qué otro mayo podría haber? Pues está Mayo Oliva. Mayo, francés. Sol de mayo. Es interesante. Lo que planteás es muy interesante, Rufo. Eso sí es una consigna. Bueno, Mayonola es de canola. Eso sí es. Canola. Eso sí es una consigna, ¿ves? Eso te parece una consigna. Eso sí me parece una consigna. ¿Cómo toca este equipo, eh? Y otras Mayo. ¿Qué otras Mayo podría haber? Y otras Mayo. Mayo... Eh... Mirá, yo te cuento. Mayo Lechón. Te puedo contar qué en... Mayo Lechón. Mayo Lechón. Qué lindo. No es tan gracioso. Una vez un amigo llegó muy resacoso de gira, en realidad, al trabajo y estaba puesto en el trabajo. Y el jefe dijo, ¿qué te pasa? ¿Está bien? Y era diciembre y le dijo, es que comí mucho lechón frío con mayonesa. Muy bueno. Y el jefe dijo, no, no hagan tu casa, no hagan tu casa. ¡Ay! Y volvió a las fiestas. 11, 39, 39, 8, 8, 8, 8. Qué... Mayo, ¿qué es? Mi viejo dice que... Mayo rosa. Mayonesa con pétalos de rosa. Así los checos lo compran. No, le pones remolacha y queda rosa. ¡Ay! Mi viejo dice que si te comés lechón tibio, te morís. Y vos lo querés todo. Tibio, o sea, caliente todo bien, frío todo bien. Me gusta este nombre que está tirando la lechonesa. La lechonesa. Bueno, el alioli que hacemos ahora en Dame Bola es a base de leche, no de huevo, porque el huevo es complejo. ¿Por qué pedís al mundo que termine con el alioli y no empezás por casa, eh? ¿Por qué? Porque a la gente le gusta mucho. No, no te parece. No, no, es que yo lo banco el alioli, pero siento que las cosas saturan en un momento. No pareces bancarlo mucho. A mí me cae muy mal, no lo consumo. Que a mucha gente le cae mal, le da... Pero lo que hacemos en Dame Bola, te cuento, es asar el ajo para que el ajo no esté crudo, porque ahí sí lo repetís para siempre. O sea, ahí... El ajo asado es suavecito. Voy a probar el alioli de Dame Bola. A mí me gusta mucho y la gente de Dame Bola sabe que a mí se me tiene que servir. Poquito, porque si no... En el Dame Bola anterior, que había solamente bolas, había 14 salsas diferentes. Así que vos que me preguntabas qué salsas faltan, 14 salsas teníamos. Mayos que faltan. No, no era... Bueno, mayonesa de zanahoria y limón es una mayonesa. Mayonoria. Mayonoria. O mayovacha. Mayonorio, ¿no? Con gusto a orio. Mayonorio. Mayino con pepino. Es linda, verdecita. Tenemos justo propuestas populares. A ver. Hola, chiques. Mayopan, el gran bajón de la gente que come a porro. Mayopan. Y mayopan es bueno. Mayopan es bueno. Yo no lo hago. No es mayopan con mayonesa, es mayonesa con sabor a pan. Yo digo las mayonesas. Ah, bueno, ya podría venir. Dice marrón. Eso es raro. ¿Y con qué la comes? Porque es como que no le vas a poner un pan a mayopan. Es como un pan al cuadrado, ¿no? Como... Por ahí sale ya cremosito con pan. Eso estaría espectacular. O sea, procesás... Mirá, como la salsa a la huancaína que le pones galletitas para que tenga textura suave, cremosa. A la mayonesa le podés poner pan, lo licuás y la cara de asco que me están poniendo. Mucho asco, boludo. A mí me gusta. Y ya sale con una textura piola. Todo lo que tenga harina. De hecho, cuando era chiquito ya bajoneaba de chiquitito, ¿viste? Me agarra como... Y una que así era como hacerle un agujero con el dedo a un pan en la miga y mandar mostaza. Toma. No es capo. Te admiro, te felicito. A los 10 años. Y me parece muy valiente todo esto. Gracias, gracias. Yo una vez hice... Me gusta bajón de niños. Marrón. Que es mayonesa de morrón. Marrón. Mayorrón. Pero lástima que no es marrón. Tengo un informe completísimo de mi papá. Le dije, pa, ¿qué pasa si comes lechón tibio? ¿Te morís? Me dijo, es como comerse un venenito o peor. Casi como sandía con vino. Mentira, no pasa nada, me dijo. Ay, mi amor. De hecho, cuando lo tragás ya está tibio. Ay, no, no. Un tipo de ciencia, ¿eh? Este, el mejor mayo que hay es el mayonesa con chipotle. Lo podés hacer vos con salsa de chipotle y mayonesa, mezclándolo bien. Sí. O, si conseguís, el de la costeña, que viene en pomo, es lo mejor que hay. Pero... Vos, el chipotle. No sé qué es chipotle. El chipotle es picante. Es un ají, un ají mexicano, pero cocinado de tal manera que como que se quema y se ahuma. Ok. Es muy rico. Vamos por el otro lado, porque por el picante me parece que hay como toda una exploración, pero no hay exploraciones de mayonesas dulces. ¿Por qué no una mayonesa con banana, como la mayonana? Una mayonana. ¿O bananesa? Bananesa. Sí, pisa las dos y queda... Por ahí es rico. Bananesa de cerro. ¿Cómo? Mayonesa con durazno. Es lindo. Yo, no. Yo soy de otro malo, me parece. Más qué. Yo soy más orgánica de la mayonesa tradicional. Y de la mayoliva. Y mayoliva. Pero bueno, nada. Es feo que la silba el radio. Voy a ver. Así que eso. A mí no me gusta la mayonesa igual. ¿Eh? No me gusta la mayonesa. No, no. Solo la casera. Ok, levantamos con signos. Hice de whatsapp. Hay un último audio, levantamos con signos. Porque acá no hubo columna. No, pero podemos hacer... Vengo a proponer la mayochinchu, que sea una mayonesa de chinchulines. Porque no lo creerían, pero la precaca está bastante subestimada. La precaca. Si no, también una muy zarpada mayonesa de morcilla. Creo que esa no fallaría tampoco. Bueno, está bien. Compro. Me convenció. Ok, sí. Vendido. Estoy adentro. Es una buena consigna. Vamos a grabar como en un minuto o tres llamadas. Mayochilla. Con ideas. Atención, ¿eh? Mayilla. Mayilla. Atención. No me gusta el nombre. Atención gente de Fanacoa. Atención gente de... Venidor. Morcillesa. Escuchen, ¿eh? Es la martellesa. Es medio francés. Es la pareja del morcillo. Es la morcillo. Atención a la... Cuando les va bien. A la pareja... No, a la pareja no. A la tríada. Bueno, acá hay un programa paralelo. No, no, me quedé... Me quedé... Me quedé con lo que dijo la compañera. Ah, eso. Antes de que viniera con tu nueva idea, que podías pegar un segundo hasta que se desarrolle. Está todo repicante. Ahora, ¿sabes qué? No la digo. Morcillesa es hermosa. Me encanta la morcillesa. Excelente. Es que es negra y es... No, pero me gusta tanto como la morcillesa, entende. Como muy... Era bueno. Sí, dale. Claro, es lindo a nivel como estética, ¿o viste? Como ahí viene la morcillesa y una banda tocando. Hablando en términos... Banderas con una cosa negra, que es flamenca. Términos de marketing. Es gris encima. Podemos encontrar nuestro público en Francia, ¿entendés? Que sea muy famosa la morcillesa en Francia. Y la mayonesa. Y acá, que somos todos recipientes, estaba... ¡Ay, mirá! La morcillesa, el producto que se hizo famoso en Francia, hecho por Argentina. Pero eso hay... En Europa toma mucho la yerba mate, que es una gaseosa hecha a base de yerba mate, que es una porón, es una cagada fea, pero... Dulce, es muy dulce. Y la usan todos los estudiantes snobs, como tipo, oh, tengo que estudiar... Pero no es algo de los chinos, los japoneses. Tipo, los progres de Francia. Los progres tipo, oh, tengo mucho que estudiar sociología y todo eso. No tomo mate. Es horrible, un mate ahí. No sé qué venía de eso. Y cae rufa ahí, truco y retruco. Amargo truco. Y hasta dónde, qué era lo otro que te quedó en el tintero, ya lo te olvidaste. No, teléfono a la delantera de los aderezos argentinos, que ya lo dijimos, que son Benidorm, Chisap y Fanacoa. Atención con esto que está pasando en este programa de radio. Atención, Marco. Atención. Che. Nosotros eso. Si quieren que formamos parte de su brainstorming. En fin, perdemos la energía, ¿eh, mayonesa? La mayoronga. Bueno. La mayonesa con conservante para que no se descomponga. Me encantó la mayoronga. La mayonesa es una poronga. Bueno, está todo ese debate respecto a la palta que tiene Gusto Apito recién lavado, ¿no? No, ese es un... ¿Qué? ¡Eso no es un debate! ¡Eso lo dijiste vos! No es un debate. No hay un debate. ¿Vos pensás eso? No hay un debate. Yo no pienso eso, yo lo leí en un tweet, quiero decir que no es una idea. No, no, solamente se lo dije a Cori y se hizo viral. Pero no, pero no. Pero no es que lo... Es como lo leí en un tweet, pero... ¿Cómo es? Es un... Que dicen que la palta tiene Gusto Apito recién lavado. Me estuve ese debate y lo dio como hecho y nosotros... ¿Por qué? No sé. Ahora me... ¿Cómo? ¿Ves? Que los twittos tienen nada. Los twittos Apito sucios. Los twittos Apito sucios. Así como... ¿Tienen sabor Apito sucio y la palta a Apito recién lavado? Le falta... Esa cocina es mejor. Claro. La palta... ¿A qué tipo de pito tiene Gusto las cosas? Sí. Yo no sabía que se iban a escandalizar de esta forma. Ah, dijo Pito. Fue fuerte, fue fuerte. Pero sí, está todo ese debate. En este momento está Ricardo Foster. Ricardo Foster discutiendo nota con... Hay todo un convenio. Está mi culiado, Fabricio Ballarín y todo. Están debatiendo el pito. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Hay un tweet respecto, ¿ves? ¿De cuándo es el tweet ese? Porque ahora sé que después de que lo publicó Cori y después lo publicó a mi testimonio, este testimonio de Paulina Cocina. Pero Cori lo publicó porque ella lo piensa que el pito sucio está... No, no, no. En una historia de Cori salí yo diciendo eso. Y lo levantó Paulina. Paulina Cocina lo vio y lo levantó. Y a partir de entonces hay todo un debate de epistemólogos, cientistas sociales. Ah, te felicito, Fede. Pusiste la semillita para un gran debate nacional. Si está Paulina Cocina en el medio, es así. Batiste el hormiguero. Quizás no es el debate que quería que se diera a nivel nacional, es verdad. Es verdad. Pero uno hace los debates que puede, ¿no? Lo logre. Sí, exactamente. La sociedad toma los debates que está preparado para... Es una pregunta. No dice Gatón Álvarez, es una pregunta del censo. ¿A qué tiene gusto la palta? ¿A pito limpio? ¿A qué vas a hacer? Ahora pasemos al barrio. El techo es revestido. ¿Cuánta gente vive acá? Cuatro. Ok. ¿Tienen cocina a gas? Sí. ¿A qué tiene gusto la palta? Ah, sí. Ok, pito limpio. Es re desarrollar. ¿A qué tiene gusto? ¿A qué tiene gusto? Ah, bueno, yo creo que tiene gusto a, no sé, a algodón. Bueno, en fin, 11-39-39-8888. Déjenos sus comentarios respecto a qué mayo falta, como por ejemplo, mayonesa de morcilla, que era mayonilla. La mazonilla. Espectacular. O la morcellesa. La morcellesa. La morcellesa era mucho mejor. Eso por un lado. O si no, respecto al sí o no, la pregunta es la palta. Palta. La palta. ¿Qué tipo de pitos tiene gusto? Claro. Y las twistos si están de acuerdo. Palta sola, claro, la gente. Sin sal, sin nada. Palta sola. Y twistos tiene así. T twistos tiene olor a pito sucio. ¿Olor o sabor? ¿Sabor a pito sucio o olor? Tienen... Las dos cosas. Las dos cosas. Creo que no hay... Que se... Pobre, todavía se acuerda. No tiene grabados en su censorial. Tiene un mensaje para salvarlos. Alguien tiene... Theory Tinkton. Gente, la mayonesa con pesto, por favor. ¡Sí! Pertonesa. Mirá. La pesto. ¿Cómo uno va a entrar ahí? Lo que es, una mayonesa con ajo y albahaca, una fiesta. Pero claro. O el hijo de puta que inventó la lactonesa y lo normalizó como un término así nomás. La verdad que hay que aplaudirlo, porque tan poco serio podría haber salido de una película porno eso, tranquilamente. Bueno. Porque es mayonesa en vez de con huevo, con leche. Con leche. Dura más tiempo, claro. Pero el huevo no se puede comer crudo técnicamente, uno lo puede hacer en su casa, pero es desaconsejable. Por el tema de la salmonella. Sí, correcto. Correcta. Vengo a proponer que la Marselleta, también como se conoce en Francia, se llame la Mayo Francés. Bien. Ah, la Mayo Francés. Mayo Francés. Girasol, girasol, algo con girasol. Semillas de girasol, no. No, pipas. Pipas. Adentro, crocante. Cabac. Estaría bueno darle una utilización a las semillas de sandía, poner. Viste que nunca se le sirven para nada, tienen un montón las sandías. Tienen muchas, es verdad. Entonces, como mayonesa con pintas de semillas de sandía. Sí. No lo vendés como empaleármelo, no, esto es lo último. Mayonesa de lino. Mayonía. ¿Qué? ¿Lino? ¿Lino? ¿Las semillas de lino? Ah, estamos pensando en el lino de la ropa. Sí. No. ¿Por qué de lino? Temillas de lino, sano, y lo unís con una mayonesa. Ella está con el tema de la salubridad de la nutrición. Pip, no, vos... Sí, ya, ya, ya. Es uno de esos problemas de 24 años. A mí la de chinchulín me gustó, ya me lo imagino, además. La mayulín. Mayulín. Uh. Sí. Mayuchín. La mayonubre no tiene buena prensa, mayonubre. Mayonubre. Mayonubre, pero mayon... ¿Qué se echa con ubre? Mayoneja, que es la de morlleja. Pasa que es muy cara esa. O la mayoñón, con riñón. ¿Y la tripa gordonesa? ¿Cómo la ves? Qué linda esa. Mayó gorda. Mayó. Mayó pa gorda. Un elegante. Mirá, vos agarraste, comés el panchito y le decís, ¿te pongo tripa gordonesa? Sí, por favor, por supuesto. Y papitas. Y sale color gris. Chicos, paren. Machicha. Mayonesa de salchicha. Qué rico. Es muy rica. ¿Que se la pones a la salchicha? ¿O no? O te ahorrás, en el futuro, cuando no haya ni para salchichas, le pones al pan. Claro, boludo. No, es más, si sale lo suficientemente gordo del pomo, te emula una salchicha. Sí, de mayonesa, toda hecha de mayonesa. Sí, toda de mayonesa. Ah, está buenísimo. Sí, sí. Ni siquiera toda la diferencia. Y engordás una bocha nutricionalmente hecho mierda, ¿no? Perfecto. Está... Es tipo una comida por día. Sí. Sin vitaminas. Con esas te podés permitir dos, igual. Ah, ¿sí? Tú una al mediodía, otra a la noche. Y te morí de colesterol. Ah, sí, a los 22. La que está buena es la mayonesa del conductor de procrastinación asistida. La mayorama. Mirá. Matzorama. Me gusta. Sabor matzorama. Sabor matzorama. Está ahí. Ojos, jodan, jodan, pero la mayor borde en cualquier momento. Sí. Rebórase algo con mayonesa y agarrate, ya empieza la mayor borde. Bueno, una de las... Salchicha blanda es una espada. No basta. Salchicha blanda, chico. Tripa gorda era mi apodo en el colegio, dice Patricio García. Fino, ¿eh? Es re feo. Fino. Tripa gorda. El país está muy preocupado. Muy preocupado. Muy preocupado. Además, están buscando, googlean, qué pasó hoy. Sí. Y nada aparece. ¿Qué pasó? Nada aparece. Nada aparece. 11-39-39-8888 nos mandan mensajes de qué tipo de mayonesa se podrían inventar. Atentos, gente de Benidorm, Fana Coa y... Chisap. ¿Cómo se llama? Y Lever... ¿Y Lever? Chisap. Para, mayonesa de Leverbush. ¿Listo? Uf. Y ya empezamos a informar. Así como Moira lo dijo, espectacular. 11-39-39-8888 y nada, y eso, mayonesas. Y después está la respuesta, por sí o por no. Si pueden, nos dejan en las dos, nos dicen. Sí, sí o no. El sabor de la palta. Y de los twistos. Sí, de los twistos. ¡Vamos! ¡Vamos!